Tramposa, algo altanera y mentirosa En el amor, la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Proplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña pues tramosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Proplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada